Oh, no, mira, ahí fue donde morimos. No te vayas a ventar. ¡No! Creo que Natalia se está madreando allá afuera. ¡Oh, explotó! Natalia, ¿me escuchas? Me morí, pues no me salvaste. ¡Ay, espérate! ¡Me escuchaste! ¡Espérate, ahí voy! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué no? ¡Ay, por qué! ¡Espérate! ¡Deja de madrearme! ¡No me dejas hacer nada! ¡Me faltan cosas! ¡No, Natalia! ¡Hasta voy a poner a mi amante! ¡Hey! Y yo también quiero que mis amantes estén en mi casa. ¡Oh! ¡No puedes tener amantes! ¡No me pegué! ¡Tú no puedes tener amantes! ¡Escúchame bien! ¡Tú no puedes tener amantes! ¿Y por qué tú se hagan? ¡No puedes tener amantes! ¡Ya te dije! ¿Escuchaste? ¡Ok! Sí, está bien. Pero no me pegues, ¿ok? Porque me rompes el corazóncito. Está bien. ¡Eh, chat! Ya me boté. No le crean. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer un concurso para ser mi amante, ¿ok? No puedes tener amantes. Bye. No, le estoy diciendo que cómo se hace una espada chida. Ajá. Te lo juro. Ya, yo estoy haciendo una carnita aquí bien facerísima, ¿eh? Aren, ya me está diciendo el chat que les dijiste que si ibas a tener amante y que ibas a tener un aren con la amante. ¡No es cierto! O sea, ¿cómo pudiste haber hecho eso? ¿Cómo pudiste haber hecho eso? No, de verdad no. ¿Eh? Te lo juro que no. Te lo juro que no. Mira, yo estaba aquí cocinando esto. Mario Alvarte me dijo esto. Pues Mario es un mentiroso. No, solo no puedes tener amantes. Mucho menos puedes tener un hijo porque los mato a los tres. Te mato a ti. La mato a ella y mato a tu hijo. Sí, abochito. Silvia, Muruno, yo quiero ser el amante. Let's go, ya tengo un amante. ¡Ay, no estaba muteado! ¡No estaba muteado! Espérate, te doy una carne. Te doy una carne. Es broma, es broma, es broma. ¡Es broma! ¡Ya! Ya, 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 ya. Ya te prometo esto. Maldito infiel. ¡No, hombre! No me la creo que también tienes amantes hombres. ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? Pues es que el que come de todo no le da hambre nunca. O sea, Héctor Ponce, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que también tienes hombres amantes? O sea, no puedes hacerlo. Me vas a pegar algo. No. Ya fui te preso, dormíte conmigo. Pero, pero nada. O sea, ¿ahuién te vas a ver? ¡Darve! Vas a destruir mi poquita ropita. Me dijiste que te gustaban nada más las mujeres cuando... ¡No! ¡Otra vez me matrió! Y otra vez... Mira, y ahora... No sabes dónde quedó mi ropa de casualidad. Este, no. No sé. ¿Quién sabe dónde estaba? No, no sé dónde está. Pero si quieres me la puedes tirar.